¡Ganamos! ¡Uuuuuuu! ¡Felicidades! ¡Felicidades! Creo que es en febrero. La toma de protesta. Así es que, eh... ¡Buenos días de entrenamiento! ¿Cómo están? Bienvenidos a un día más de vida. Un día más de vlogs. Para les traemos una gran noticia. No la saben. ¿Cuál es la noticia? ¡Ganamos! ¡Uuuuuuu! 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 Estos nos emocionan porque hace como que una semana y nos enteramos. O más. Pero ustedes no lo sabían. Estamos en Nueva York. Y hoy vamos a ir como al brindis supuestamente. De festejo con la planilla y toda la cosa. ¡No le ganan a nadie! ¿Qué es eso con el Garibaldi? ¿Qué? ¿Qué es eso con el Garibaldi? ¿Qué es eso con el Garibaldi? ¿Quién se lo acabó? ¿Tú te lo acabas de comer? Permíteme, por favor ¿Se ha echado para adelante? Venimos llegando a la fiesta No sé qué sea, la verdad No sé si es como bocadillo No sé si sea bailando No creo, yo pensé la vez Ahí en la reunióncilla Traemos aquí nuestra botella Para brindar y felicitar a la nueva planilla Digo, mi papá fue él como presidente Y ahora sí, estamos llegando Para festejar a toda la perilla Porque aunque mi papá sea presidente Como que la cara de todo Fue un esfuerzo de todos Porque cada quien consiguió votos De verdad fue un gran esfuerzo La realidad es que ha sido algo maravilloso Los números nos favorecieron totalmente Hoy es un día muy padre Terminamos el año muy padre Les quiero decir gracias a todos Todos se subieron al barco Y todo el mundo hizo su tarea Todo el mundo Así que saludos a todos Saludos Felicidades 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 Yo creo que reciba la pena reunirnos Qué bueno que están aquí Muy buenas a todos Porque ustedes de oficina Pero gracias Muy contento También igual que seguramente Todos ustedes Hemos recibido felicitaciones Buena vibra de muchos colegas De la profesión Y eso nos compromete Ahora hay que hacer Todo lo que de alguna u otra forma Prometimos en favor del colegio Felicidades Felicidades Un excelente año Felicidades Saludcita Muy fancy todo esto De qué son Es un pambazo Yo quiero pambacito ¿Quieres un pambazo? Estos son los pambazos Un centímetros más Y ya no quepo en este Llevador sin Y bueno mis queridos En la penumbra Esto va a ser todo Por el video de hoy Ya venimos Llegando a la casa Estuvo muy padre Estuvo muy rico Los bocadillos y todo La verdad es que Nadie se esperaba Eso fue una gran sorpresa De los organizadores De este brindis Que si terminó haciendo cena Muy padre Todos estuvimos conviviendo Y lo más padre es que A todos los estuve viendo Durante toda la campaña Porque estuve pegados A ellos durante dos semanas Entonces ya así como que Ver que todos ganamos Todos en equipo Porque yo tuve mi trinchera El papá tuvo su trinchera Cada quien tuvo su trinchera Logramos lo que queríamos Que era ganar las elecciones De Colegio Contras Públicas de México Y en unos meses Porque es hasta el próximo año Que falta un mes Pero creo que falta como dos meses Creo que es en febrero La toma de protesta Así es que todavía falta eso O sea que ahorita digamos Que ya es el presidente electo Falta que tome protesta Y ya ser presidente Y los vicepresidentes También son electos Y falta que tomen protesta Y ya sean los vicepresidentes oficiales Pero hasta aquí va a llegar El video de hoy Nos vemos mañana En un día más de mi vida Un día más de vlog Soy Dede Reque ¡Descansen! Lo intenté No lo iba a hacer Nada más era para ver Si se enojaban o no Ahora sí Que empiece el show Felicidades a Tienderita A ver